Diez colonias del poniente se vieron afectadas por dos horas este lunes por la baja presión de agua potable por la ruptura de una tubería de 14 pulgadas de diámetro de acero en el cuerpo norte del bulevar Colosio con solidaridad, informó Jesús Gilberto Carillo Rojas. El gerente de distribución y redes de agua potable aseguró que la reparación de la fuga quedó resuelta ese mismo día. Posterior a la reparación de la fuga, que sería lo más elemental, vendría la parte de la vialidad. Si nosotros terminamos para mediodía la fuga, vamos a rellenar y hay que reponer el concreto, que son como 30 centímetros de grueso. Es tal suerte que eso es lo que nos pudiera llevar un poco de tiempo en cuanto a la interrupción de la vialidad. Haremos lo posible porque sea un concreto con aceleración para abrirlo más pronto al tráfico. Durante los trabajos de reparación a Severo, no se suspendió el suministro de recurso natural en las diez colonias. Andan Rubio, Meganoticias. Gracias. Gracias.